Frente al peligro en el que se encuentran las personas que habitan la ladera de Pelluco, he instruido un desalojo para evitar de esta manera pérdidas de vida. Es importante precisar que esto responde a un plan social que hemos trabajado el último mes de forma intersectorial con distintas instituciones. Esta información ya ha sido comunicada al alcalde de Puerto Montt y al gobernador regional, quienes también son parte de esta mesa, y esta medida ya se está llevando a cabo a partir de este minuto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!